La 1310, la radio de Matamoros. Pues vamos a empezar porque yo sé que están trabajando y este, llamó mucho la atención en las redes sociales lo que un grupo de fotógrafos de la ciudad de Matamoros está haciendo. Es algo que nadie lo está haciendo en todo el país y bueno, vamos empezando con usted Caballero, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Luis Alazar. Platícame lo que están haciendo aquí en este parque. Pues más que todo estamos realizando una colecta para los damnificados de nuestro país por los recientes acontecimientos que se han vivido y pues bueno, estamos poniendo nuestro granito de arena pues compañeros de la localidad de aquí de Matamoros-Tamolipas pues para darle un poquito más de apoyo y sumarnos a esta causa. ¿De qué manera? ¿De qué manera lo estamos haciendo? Lo estamos haciendo a través de fotografías, a través de nuestro trabajo. El intercambio es por retrato, pues son 50 pesos y por minicción 300 pesos. Esto se deposita al final de día a una organización del estado de Morelos. Importante lo que acabas de mencionar porque pues obviamente, tristemente, ha habido, se han estado dando casos donde pues hay muchas, ahora ya todo el mundo es organización, todo el mundo echa para acá la ayuda y pues a veces hay dudas, ¿verdad? Por acá, amiga. Hola, buenas tardes. Bueno, la fundación a la que está dirigido el... Sí, te escucho. Ay, ok, el dinero es para la fundación. Yo soy el reportero, yo te voy a entrevistar. Te voy a entrevistar. Y la Ando Utopías, el responsable de esta fundación como titular está Luis Alberto Marín Bartolo. La cuenta es en Bancomer, número 282795631. Y es una cooperativa en realidad. Este, no solamente somos fotógrafos de Matamoros también, fotógrafos del Valle de Texas se unieron a este proyecto. Somos aproximadamente 20. Hemos estado trabajando arduamente. El viernes tuvieron una... Este... Ese proyecto de... El proyecto se llevó a cabo en Lolas Bistro con unos colegas también. Y fue todo un éxito aquí en Matamoros. También empezamos desde el viernes, sábado, y hoy es el último día. Aquí vamos a estar hasta las 7 de la noche tomando fotos por México. Y esperamos que se unan a la causa. Perfecto. ¿Alguien más quiere agregar algo? ¿Por acá, por acá, por acá, amiga? ¿Del celular? No, yo no. Pero bueno, pues lo que cuenta es la acción. ¿Y qué tal la respuesta de la gente? Pues la respuesta de la gente ha sido muy favorable. Pues aquí también tengo a mi compañera Marina Cervantina que se encargó también de darle difusión a este evento en el Valle de Texas. Y pues más información con ella. A ver, por acá, amiga, ¿cómo te sentiste en apoyar aquí a los caballeros y damas? La verdad es que es un proyecto que tiene muchísimo corazón y qué mejor forma de nosotros poder apoyar que intercambiando nuestro trabajo a cambio de donativos que van directo a una asociación que tiene toda nuestra confianza, que sabemos que le va a llegar la ayuda a las personas adecuadas. Y pues nada, que aquí vamos a estar hasta que se nos acabe la luz del día y pues esperamos poder seguir ayudando desde nuestra trinchera a todo el que lo necesita. Nada más queríamos reiterar los estados que se están ayudando, lo que es Buenavista del Monte, Quebrantadero, Amayuca, Temuac, Saucalpan, Tlatela del Volcán, Tlaquiletnango, Totolapan, Mecavixtla, Cuautla, Temisco, ¿sí? Vas bien, vas muy bien, todos esos yo los conozco. Y muchos más. Muchos más, y muchos más, todos lo estábamos esperando, ¿verdad que dijeron y muchos más? Nada, no es cierto, no, pues ahí está la lista, ¿verdad? Y por acá caballero, ¿cómo andamos? ¿Qué tal? Los invitamos por favor a que vengan a participar, la verdad, a veces vas a contratar una sesión y realmente son muy caras, y aquí tienes la posibilidad de que por 300 pesos o por 50 te llevas un retrato, ¿cuánto está una sesión ahorita digital? Te les andan cobrando de 1.500 hasta 3.000 pesos, depende del fotógrafo, y aquí pues la tienes por 300 pesos, y la verdad vale la pena, se te van a enviar los archivos, está lo que es el set de otoño, ya sea aquí en lo exterior, de verdad los invitamos, por favor, que se nos puedan apoyar. Muchas gracias. Muchas gracias, y nos despedimos con el clásico despidiéndose de la cámara. Muchas gracias. Muchas gracias. La 1310, la radio de Matamoros.